...y nosotros vamos a Monopoly... 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 ...bueno, no sé si os dije que todos los enlaces están en la web del Progreso... ...podéis ir pinchando uno a uno y escuchándonos... ...y como Paco Basanta no me contestó... ...le voy a preguntar a Fran Monel... ...¿qué necesitamos? ¿un alero? ...un base, un director de juego... ...el debate está en las redes... ...¿tú qué crees? Es complicado, ¿no? Porque... ...la posición que tenemos en la tabla ahora mismo... ...pues sí que... ...daría muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo lo principal creo que es un referente... ...un referente al que... ...ese jugador que ahora mismo no tenemos... ...que es el que tenga que jugarse por los balones calientes... ...cuando estamos el otro día ahí a dos, cuatro puntos... ...y no sabemos bien qué hacer... ...no tenemos un jugador, digamos... ...que coja el balón y que asuma, ¿no? Si me presentes, porque te entiendo... ...y comparto la opinión deportiva... ...pero desde otro punto de vista también... ...tenemos que tener claro... ...que desde la directiva... ...están viendo esto, nuestras carencias... ...exactamente o mejor que nosotros... ...y tenemos que tener en cuenta nosotros... ...que a veces no se puede hacer todo lo que se quiere... ...en el sentido de... ...por supuesto, es muy fácil... ...en redes sociales es muy fácil, ¿por qué? ...porque jugamos al Monopoly, ¿no? ...es de... ...bueno, yo echo a tres, ficho a cuatro... ...yo entiendo que desde el punto de vista de la directiva... ...es muy complicado, pues porque hay que restringir contratos... ...hay que fichar a jugadores nuevos... ...yo simplemente digo que ahora mismo la figura... ...de ese jugador referente que todos los equipos tienen... ...el otro día Agui Puzco ganó el partido... ...porque Corbacho mete ocho triples... ...nosotros no tenemos un Corbacho... ...no tenemos un jugador que coja el balón y diga... ...va, sé que le voy a dar al balón a este tío... ...y en dos o tres jugadas es que va a meter... ...al que busque los demás... ...no, claro, al que busque... ...aquí Redivo hace tal... ...realmente solo tenemos Asbest... ...que a día de hoy es el único jugador que vea con facilidad... ...los demás es jugar un poco al pim pam pum... ...y esta cuestión también mental... ...de los propios jugadores... ...porque la defensa para mí es trabajo... ...el ataque es calidad... ...pero no estamos fallando tiros que lleguemos al último o segundo... ...tiros... ...no, hombre, hay nueve triples... ...en eso tengo que disentir... ...porque si uno se va a las cartas de tiro... ...a la estadística, al pasado de los jugadores... ...a las calidades, a las mecánicas de los jugadores... ...en algunos casos... ...porque ya son de los jugadores de otro perfil... ...el problema de todo esto es que la falta de un referente... ...y los problemas en el triple... ...no son problemas sobrevenidos... ...son problemas más o menos previsibles... ...si tenemos en cuenta la configuración de la plantilla... ...ejemplo muy claro... ...Ricardo Uriz, que no ha jugado apenas... ...es que no me puedes meter en la estadística... ...no me puedes hacer funcionar la estadística de esa manera... ...el año pasado ha tirado... ...el año pasado ha tirado muy bien de tres... ...pero si echas un vistazo a su carrera en ACB... ...no es un tirado del 40% como el año pasado en LED... ...donde tiene una ventaja física... ...donde tiene una ventaja a la hora de lectura del baloncesto... ...espérate tres partidos a los que... ...no, pero no estoy hablando del caso concreto de Ricardo Uriz... ...sino del ejemplo de Ricardo Uriz... ...en el sentido de que... ...si tienes siete jugadores que tienen un 30% en tiros de tres... ...no puedes esperar que sea una cuestión psicológica, Julio... ...creo yo... ...de todas formas lo que decís del referente... ...yo también estoy de acuerdo y sería ideal... ...no... ...o tener un Jaime Fernández... ...un jugador de estas características... ...yo creo que todo el mundo está de acuerdo que es positivo. Yo creo que hay una posibilidad de mejora... ...porque bueno, ya que recurrimos a la estadística... ...obviamente Alec Brown va a mejorar los porcentajes que está haciendo... ...y esos tiros liberados que le han dejado el otro día en Málaga... ...no va a ser 5 de 5... ...pero tirando solo 3 de 5 es fácil que lo haga. O sea, Sergi Vidal no es un mal tirador... ...no es un tirador que genere el solo... ...pero sus porcentajes en los dos últimos años tampoco han sido más... ...a donde quiero ir es que... ...si va sumando... ...es decir, si no es necesario flotar a todo el equipo... ...si Lodberg queda solo y de vez en cuando mete una... ...si Brown mete las que tiene que meter... ...las defensas son las posicionadas... ...si debe ser... ...si cuando Quince... ...ya van cuatro síes, eh... ...ya van cuatro síes... Bueno, no, pero es el trabajo que realmente... ...es el trabajo que realmente esperas de esta gente... ...es decir, si estoy en ACB... ...yo lo que tengo claro es que... ...tirando solo la tengo que meter... ...esto es algo que... ...y entonces a lo mejor ya no es tan necesario... ...alguien que se las tire solo... ...como que la gente... ...es decir, Quincey... ...quincey cuando vuelva a jugar... ...todos sabemos que no es... ...un jugador que se vaya a generar los tiros él... ...y que se haga 8... ...pero Quincey si el resto del equipo es capaz de ir anotando... ...y se encuentra dos o tres situaciones liberadas... ...pues las va a meter... ...yo me adhiero más... ...o debería de... ...yo me adhiero más a la posición inicial... ...de la falta de un referente... ...ya, pero eso es lo que dice Julio... ...ahí hay que embojarse... ...a otra cosa es la cuestión que dice Julio... ...que no a la posible capacidad de mejora... ...y en vías psicológicas y en vías... ...quitando casos aislados... ...que evidentemente yo estoy de acuerdo en que Alec Brown... ...por ejemplo, es un jugador que... ...que tiene que mejorar... ...estoy seguro de que va a mejorar... ...creo que esa lesión... ...van a mejorar todos... ...en ese aspecto van a mejorar todos... ...que veo muy volteriano... ...tú por eso que van a mejorar todos... ...no me vayas por ahí... ...yo cuando veo referente me refiero... ...me refiero también a lo que está diciendo Paco ahora... ...cuáles los demás equipos lógicamente... ...la labor de scouting ahora mismo en la CB... ...bueno, importante, no es fundamental... ...tú ahora mismo juegas contra Brogan... ...¿cuál es el peligro de Brogan hoy en día? ...el juego interior... ...jugarla en casa... ...no, el peligro de Brogan hoy en día... ...hablando de balacero... ...tú es... ...Borló de Milgerum... ...y... ...y Jelon Jordan... ...hombre, la verdad es que... ...entonces, si tenemos... ...si tenemos a dos jugadores interiores... ...y fuera... ...no tenemos un referente que digamos... ...le vamos a dar el balón y sabemos que ese tío... ...no lo puedes dejar solo porque... ...probablemente no vaya a meter 10-10... ...pero sí que puede hacer un 5-8... ...un peligro... ...pues es muy fácil la defensa... ...la defensa cada vez es cerrarse sobre ese hombre... ...qué importante es simplemente que Brogan meta por ejemplo... ...Alef Brown... ...eso obliga al 4 contrario a estar jugando a 7 metros de lado... ...es que Lezcano yo creo que lo tenía claro... ...hace la ocasión del equipo... ...él quería un 5 interior... ...un 5-5 como Norel... ...y un 4 abierto... ...¿para qué? ...para empezar a jugar como el año pasado... ...a través de Stembrook... ...pues no, a través de Norel... ...y a partir de ahí... ...en cuanto se cerraran o que tal... ...tener un 4 abierto que según recibiera... ...obligara a su defensa a estar pegado a él... ...y a partir de ahí jugar... ...Quince no es un jugador que vaya a meter 30 puntos... ...es un jugador de equipo... ...pero juega al pick and roll... ...lo hemos visto en Liga Europea... ...es un jugador que juega al pick and roll... ...que juega unos contra unos... ...con la defensa abierta es un jugador que puede jugar... ...Redivo lo mismo... ...es un jugador de correr y de uno contra uno... ...entonces yo creo que... ...todo eso viene condicionado sobre todo con eso... ...con que Alec Brown, por ejemplo... ...que es un jugador fundamental... ...empiece a mostrar peligro desde fuera... ...porque eso va a abrir mucho el juego de Bologán... ...para mí viene condicionado por Norel... ...evidentemente... ...porque Norel tiene una cualidad... ...que se habla poco de ella... ...evidentemente... ...pica un roll excedentemente... ...pero sobre todo tú lo has dicho... ...Norel es un pivot pasador muy bueno... ...castiga mucho el lado débil... ...es un jugador que cuando recibe puede ir al aro... ...pero... ...es un generador de juego... ...puede pasar movimiento... ...es un generador de juego... ...es un Stainbrook en Liga-Lex... ...es lo mismo... ...ahí sí que le doy la razón a Julio... ...se generaría más confianza en el tirador... ...si tú sabes que... ...vas a recibir siempre el balón en buena posición... ...que vas a tener... ...pero claro... ...no podemos hablar de lo que no es... ...y Norel... ...por desgracia aún falta tiempo para tenerlo en el equipo... ...y por lo tanto... ...estamos en el círculo de nuevo... ...de ese diferente... ...nostro fuerte es el juego interior... ...el juego exterior... ...sin ser malo... ...no está funcionando... ...pero no es un juego interior que genere... ...claro... ...claro... ...a diapto y caliente... ...anota, aporta... ...gerun adiode no es un jugador que genere... ...se va a imaginar que a estas alturas tendríamos... ...a dos de los cinco... ...a dos reboteadores entre los cinco mejores reboteadores... ...tenemos a dos de los cinco... ...de los cinco primeros dos son del Berogán... ...al final cuando se hizo el equipo... ...teníamos dos tíos de 2'15... ...uno de 2'8... ...me refiero... ...el juego interior de Berogán es un juego interior... ...aunque a mucha gente le parecía blando... ...es un juego interior muy potente... ...yo creo que nunca hubo... ...nunca generó dudas... ...yo para mí... ...cuando había dudas... ...para mí no tenía ninguna duda... ...o sea... ...hablar de... ...Norel... ...buah, no soy un tío blandito... ...hablar de Gerun como tío blandito... ...hombre, yo creo que Gerun... ...el otro día lo veíamos a... ...a una bestia como... ...el jugador de unicaja francés... ...Matthias Resol... ...Matthias Resol... ...no podía con él... ...no lo daba movido... ...no lo daba movido... ...o sea... ...no hay... ...a día de hoy... ...yo no he visto ningún pivot... ...que pueda uno contra uno... ...jugar bien contra... ...jugar un buen uno contra uno... ...y finalizar bien delante de... ...de... ...de Gerun... ...bueno, si os parece... ...vamos a hacer otra... ...pequeña parada... ...y volvemos en un momento...